Debido a las dudas que se tienen por el cumplimiento del cronograma de EPM para la activación de las dos primeras turbinas de generación de energía de la central hidroeléctrica Hidroituango, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, visitó la central eléctrica para hacerle seguimiento a los recursos monetarios recuperados y asegurar la entrada en operación de este importante proyecto hidroeléctrico. Estamos instalando la mesa de especial seguimiento para que no se nos pierda ni un solo peso, esos 4.3 billones de pesos que la Contraloría General ha recuperado hasta el día de hoy. Recursos que desembolsaron las aseguradoras implicadas en el caso, donde quedó resarcido integralmente el daño patrimonial, donde el ente de control espera que sean utilizados en su totalidad para el cumplimiento de la obra. Con esas funciones preventivas que tiene la Contraloría General al día de hoy, vamos a hacerle seguimiento permanente a la ejecución del recurso para ver que esos cronogramas se cumplan. La Contraloría mantendrá la lupa puesta en este proyecto para que en los meses de julio y noviembre del presente año se inicie con la generación de energía de las dos primeras turbinas.